Hola chicos, hoy vamos a trabajar en el resumen del día jueves 10 de diciembre. Hoy iniciamos trabajando en las actividades primarias en México. Para ello vas a hacer la lectura de la página 116, 117. Vas a observar las imágenes y vas a comentar cuáles son las actividades primarias. Luego vas a realizar el ejercicio 118 y posteriormente vas a hacer la lectura y vas a subrayar las ideas principales de la 118, la 119, 120, 121, 122 y 123. Subraya las ideas principales. Posteriormente trabajamos en el libro guía en la páginas 236 y 237. Luego trabajamos en el libro guía en la páginas 162 y 163 y hablamos acerca del uso de la coma y del punto y coma. Luego copiarás un ejercicio en la libreta de español que les envié en el grupo de WhatsApp. Hola chicos, hoy trabajamos en el Student Book, página 46. Seguimos practicando la escritura de los precios. Lo que hicimos aquí fue observar este letrero y en la libreta escribir el nombre de estos precios que tenemos acá. Ejemplo, $3.50. Después en la página 47 leímos los recuadros que están acá y después escribimos a qué corresponde. Es una característica de fruit and vegetables, fats and sugars, proteins, carbohydrates. Y en la página 48 leímos la historieta acerca de las aventuras de Pip. Comentamos la lectura. Y en el Activity Book hicimos lo siguiente. Resolvimos la página 12 del Activity Book. La actividad 1 es resolver el crucigrama. Aquí completar las oraciones. Y en este completar las oraciones también usando verbos y vocabulario que ya se trabajó. Y eso es todo.